España volvió a registrar un récord diario de muertes por coronavirus. Fueron 864 en las últimas 24 horas. Y el país, uno de los más castigados por la pandemia, ya tiene más de 100.000 contagios confirmados. Según el último reporte del Ministerio de Sanidad, son más de 102.000 las personas infectadas y relevadas oficialmente, lo que supone 7.700 más que este martes. Además, un total de 9.053 personas perdieron la vida por el virus. La Comunidad de Madrid sigue siendo la más afectada, con 29.000 y 3.865 muertos. Por su parte, Cataluña continúa con un ascenso exponencial, casi 20.000 casos positivos y 1.849 fallecimientos. En términos porcentuales que las autoridades españolas fijan como indicador de que la epidemia se estabiliza, el crecimiento de la mortalidad mantiene su paulatina desaceleración, alcanzando en las últimas horas un 10,6% frente al 27% registrado hace una semana. Los pacientes recuperados aumentaron a 22.647, una quinta parte del total de casos confirmados, según las cifras del Ministerio de Sanidad. Los casi 47 millones de españoles se mantienen confinados desde el 14 de marzo y el gobierno ordenó desde el lunes pasado la paralización durante dos semanas de todas las actividades económicas no esenciales para frenar los contagios y evitar saturar los hospitales, muchos de ellos operando al límite en las zonas más golpeadas.